Bueno, gracias primeramente al economista Marco González por la oportunidad que está dando nuestro equipo y así nosotros estamos apoyando en la parte de lo que es los entrenamientos, la preparación física, técnica, táctica de la categoría que este año toca Copa del Diario. Nosotros estamos acá con esas ganas de trabajar, de sacar adelante la selección de Puerto López, fortalecerle tanto en la parte anímica, en la parte física, para que este año sea un año de trabajo y que sea muy bueno para todos los chicos y para el cantón. Hay chicos que ya tienen experiencia en esto y estamos haciendo el llamado a chicos nacidos en el 2003 y 2004 para que formen parte de la selección. Bueno, todavía no tengo conocimiento de eso, pero los entrenamientos ya empezamos desde hoy, esperando a los demás chicos que asistan a las prácticas. Hacemos la cordial imitación a los chicos nacidos en el 2003-2004, que se hagan presente todos los días acá a partir de las 3 de la tarde.